La Cruz Roja-Tecate está lista para redoblar esfuerzos durante esta Semana Santa, para atender los reportes de emergencia con prontitud y cubrir en la medida de lo posible todos los tramos carreteros. Mario Holguín González, presidente de Cruz Roja-Tecate, indicó que trabajan de la mano con otras dependencias de emergencia para sumar esfuerzos. Tenemos alrededor de 27 paramédicos divididos en los tres turnos, dos personas de planta en la base de socorros en Romorosa, la cual ahorita ya están bien equipados con su ambulancia 2022 y es uno de los tramos más conflictivos que tenemos ahorita en esta época de vacaciones. Y en Tecate tenemos ahorita dos unidades y una unidad de respuesta inmediata, de primera respuesta, que son con las que estaremos atendiendo en apoyo a bomberos, a protección civil y pues también con el apoyo de las ambulancias privadas que ya ves que siempre se suman también a los operativos. Fueron dos años donde la pandemia frenó gran parte de las actividades de recreación, señaló Mario Holguín, por lo que esperan que este fin de semana aumente considerablemente el flujo vehicular comparado a otros años. Detalló que están en coordinación con delegaciones de Cruz Roja de otras ciudades para atender los reportes carreteros a la brevedad. Normalmente en estas épocas lo que hacemos es ponemos una ambulancia en lo que le llamamos un punto fijo. En el caso del tramo de Tecate-Ensenada, que a Valle de Hualupo es la ambulancia más cerca que se tiene ahí con bomberos. Posiblemente estemos trabajando en algún punto medio con ellos, de tal manera de tener una respuesta más rápida. Con Tijuana pues igual lo hacemos a la altura de la Toyota y hacia la Rumorosa pues igual estaremos trabajando con Mexicali para poder tener tiempos de respuesta de menos de 20 minutos. Mucho se ha hablado del aumento del consumo de combustible que ha generado en algunas estaciones desabasto de gasolina. Al respecto manifestó que hasta el momento Cruz Roja no se ha visto afectada. Aún así, toman previsiones pertinentes. Bueno, las unidades que tenemos, algunas son diésel y el desabasto de combustible ha estado más en el tema de gasolina. Más sin embargo, la persona, nuestro comandante que coordina ahí, el coordinador, pues tomamos algunas precauciones a veces de no dejar que los tanques se desabasten o tener alguna reserva de manera segura para poder salir a estas contingencias que hemos tenido a raíz de que no hay combustible. Pero hasta ahorita no se nos ha presentado ninguna emergencia como tal. Por último, Holguín González invitó a la ciudadanía a manejar con precaución durante este fin de semana, a revisar los carros antes de salir y en caso de emergencia llamar al 911. Revisen sus vehículos, que manejemos todos con precaución, que tomemos las precauciones principalmente las personas que salen a la zona de Tecate en motos, en bicicletas, no prender fogatas, no hacer incendios y que en caso de que se les llegue a presentar una emergencia, marquen al 911, al 911. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.